Me está matando la ansiedad, siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas, será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito, si te lejos tú yo no recito Pero por qué quieres yo buscarte, si tú lo buscaste por matarme Por matarme, yo también te necesito, hice una canción pa' que bebamos tejadito Entre la pared, si tú le quieres, hey, solo si quieres No quiero estar contigo, pero me va mejor si ya estoy en mi olvido No creo que yo no pienso yo, oh, 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 oh Lo nuestro sí estamos bien, no entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Pero no te amas culpable, sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Oh, no te amas culpable, si esto nunca fue esto Papi, yo te necesito, si te lejos tú yo no recito Pero por qué quieres yo buscarte, si tú lo buscaste por matarme Por matarme, yo también te necesito, hice una canción pa' que bebamos tejadito Entre la pared, si tú le quieres, hey, solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por los Yo siempre le digo, vamos a darle a la call Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo, vivo acordándome de ser puro y tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esas discusiones que no terminaban Papi, yo te necesito, si te lejos tú yo no recito Pero por qué quiero ir a buscarte Si tú lo buscaste por matarme Por matarme, yo también te necesito Hice una canción pa' que volvemos tejadito Entre la pared, si tú le quieres, hey, solo si quieres Chau 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 ch